1, 2, 3, ¡uh! Que nos abraza y nos traiciona Locas, locas caen por montón, por el barranco van siguiendo a su doctor, con este abismo Como estúpidos, Lemmings, cuando vamos a dotar Que confían y los engañan Damas y caballeros, ratas, Lemmings, de tú no eres Silvia En este gobierno garantizadas grandes sonrisas con Coca-Cola y Clonazepam Más ratas en cada esquina de esta ciudad Sin educación, obligando protección Hermanos, no tengáis miedo de mirarlo a él Son un público horrible y los odio a todos Un hombre escucha yace en París y piensa Una mujer contempla flores en floreza y piensa Cuando la mujer vuelve en sí, las flores marchitan Y cuando el hombre vuelve en sí, el disco termina Y cuando la mujer vuelve en sí, el disco termina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!